Este jueves se completó el pago de la planilla de octubre para todos los trabajadores del estado. Cada mes el gobierno sandinista adelanta la entrega de los salarios. Están pendientes de este adelanto de salario. Esto viene a ayudar enormemente a nuestra economía familiar, así también la economía nacional, porque ayuda a permitir que esté al día los pagos de los servicios básicos, la alimentación, que esté pendiente de todas esas necesidades que nosotros tenemos. Y eso ayuda también a la dinamización del turismo nacional. Los servidores públicos señalan que Nicaragua vive tiempos de paz, lo que permite que la economía pueda fluir de manera positiva. Es una muestra más del cumplimiento de la restitución de los derechos de nuestro buen gobierno. Realmente demuestra la estabilidad que tenemos nosotros los servidores públicos y realmente la posibilidad de nosotros como familia, representantes de familia, de poder garantizar lo que es la economía familiar y por ende también la economía del país, porque esto nos permite ir a hacer las compras de las que necesitamos en nuestras casas y vamos hacia otros emprendedores y ahí vamos dinamizando lo que es nuestro país y la economía como tal. El pago de planilla al sector salud se realizó el martes 1 de octubre y al Ministerio de Educación este miércoles. María Noel Graus, Multinoticias.